El tiempo es un reloj que nunca se detiene El tiempo es un reloj que nunca se detiene Y pasa muy lento cuando estás a morir El tiempo es un reloj que nunca se detiene El tiempo es un reloj que nunca se detiene El tiempo es un reloj que nunca se detiene Y pasa muy rápido cuando te entretienes Tic-tac, tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac, tic-tac El tiempo es un reloj que nunca se detiene Y no se tiene el tiempo Se hace cuando puedes O quieres El tiempo es un reloj que nunca se detiene Tic-tac Tic-tac